Hablemos del mañana, del mañana como un autoengaño piadoso, dejar para mañana, posponer para mañana. Esto es, a lo menos, una mentira piadosa y, a lo más, un síntoma de voluntad moribunda. Dice nuestro inmortal José Ingenieros, porque aún ítalo-argentino es también propiedad universal. Dice que esto se da cuando decrece la voluntad, cuando la vida se apaga y es así que la pereza, la inacción, la posposición, sin más que la molicie, son los gérmenes de la miseria moral. Pues ese mal hábito, que es la parálisis del esfuerzo, suprime la aptitud para trabajar y convierte al hombre en parásito. Así pues, que la abulia se convierte en el castigo de los perezosos y en su sentimiento de culpa frente al mandato de Dios o de la naturaleza, es que esta enfermedad lo adquiere el paciente por obra y voluntad propia, tal y como se adquieren las enfermedades vergonzosas. La vida ha de ser un ejercicio incesante e inacabable de gimnasia, justamente que ejercite al brazo y a la mente por el camino de la voluntad comprometida con un ideal digno, con un sueño, con una utopía. La mente y el cuerpo se atrofian sin ejercicio y el espíritu se envilece. La vida se apoca en el corazón de los holgazanes y les incapacita para hacer algo para sí mismos y para los demás. Cruzarse de brazos, condenarse a la indigna vocación de holgar, de ser ocioso, mientras la vida dinámica reclama involucración. Eso es condenarse al suicidio del alma. Es como morir de sed estando al lado de la fuente cristalina de la vida. Así pues, es preciso borrar de la vocación propia la posposición del mañana y escapar a esa mentira autocompasiva con la que se engañan a sí mismas las voluntades moribundas. Escapar así, para siempre, de ese autoengaño piadoso. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.